Es importante que desde el punto de vista comunitario fortalecer medidas preventivas desde las familias El Hogar para combatir algunas enfermedades, entre ellas el caso de la malaria, sobre todo en algunas comunidades endémicas y que lo más importante es que hay bastante control por parte de las autoridades con dicha enfermedad, afirma el movimiento comunal nicaragüense. Pero en este caso pudiera haber una preocupación en el tema de la malaria, en el entendido de que en algunos territorios que han sido endémicos pudiera ser que estén aumentando los casos, pero queremos sí en este sentido reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud en cuanto a que, por ejemplo, en la zona Caribe Norte, que tradicionalmente ha sido de malaria, pues hay bastante control, se tiende a la baja, Y eso nos parece muy importante desde el punto de vista del rol de los esfuerzos del Ministerio de Salud, de la red comunitaria, de las distintas organizaciones, de las fuerzas armadas que juegan un importante rol en este aspecto Y de los distintos sectores que somos parte de respuesta nacional y local frente a temas como este que afecta a la comunidad, a la gente, pero que en el sentido positivo, si nos ponemos todos en coordinación, en unidad social y comunitaria, pues podemos dar mejor respuesta. Picado dijo que hay preocupación en algunas comunidades como el viejo Chinandega, que podría alterarse esta enfermedad si no se presentan las condiciones por la cantidad de industrias que hay ahí y que estas utilizan bastante agua. Donde ya sabemos que por condiciones de cañaverales, de maniceras, de camaroneras, de bananeras, es decir, hay una cantidad de industrias, tanto agrícolas como de otro tipo, que por naturaleza, entre comillas, casi que por definición clave en cuanto a su rol, Tienen que usar bastante agua, incluso en algunos casos hasta la desperdicien. De tal forma que este aspecto en materia de la malaria, hay avances en el país, pero tenemos que estar alerta en algunos puntos o sitios de Nicaragua y particularmente en Occidente y en este caso desde el movimiento comunal, hacemos el alerta a la red comunitaria, a las comunidades, porque de repente ubicamos como que la respuesta es del Ministerio de Salud. No, la respuesta es de todas y es de todos, de todos los sectores. Incluso haría un llamado a que nuestros gobiernos locales, los gobiernos, las alcaldías municipales, podamos articular mejor esfuerzos de tal forma que promovamos comunidades saludables, patios saludables. Noticias 12, Darlen Tellez.